Y tenemos allí a Lisset Orna, porque en cualquier momento podría salir el ex presidente de la república, Alberto Fujimori. Lisset, buenas tardes. Me mantengo en posiciones firmes como debe ser. Gracias. Bueno, teníamos declaraciones de algunas de las personas que han llegado allí, pero ya vamos a volver en cualquier momento con Lisset Orna, quien se encuentra en la clínica Centenario, a donde han llegado no solamente los hijos del ex presidente Alberto Fujimori, sino también algunos políticos, algunos congresistas, para dar ya su punto de vista, sus reacciones. Vamos ahora entonces con Lisset Orna. Buenas tardes, Lisset, te escuchamos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Rocío. Bueno, efectivamente, continuamos aquí, en los exteriores de la clínica Centenario, donde permanece el ex presidente Alberto Fujimori. Como se sabe, todavía él continúa en la unidad de cuidados intensivos, tal y como lo dijo su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, esta mañana, donde también han llegado diferentes legisladores, para conocer un poco más de cerca sobre su estado de salud. Vamos a escuchar en estos momentos las declaraciones justamente de su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, quien se pronunció esta mañana a los medios de comunicación. Hoy día ha logrado ya una estabilización, pero hay que ver ahora, cuando comience a disminuir los medicamentos, cómo va a responder. No tenemos un tiempo perentorio, continúa en cuidados intensivos. Hoy día hay una buena respuesta al tratamiento, ahora hay que ver cuando se comiencen a bajar la dosis. Ayer lo recibió con muchísima calma, entenderás que él está postrado, que está bajo terapia intensa, pero con mucha calma, con mucha, digamos, la tranquilidad que él siempre tiene. No hemos querido tocar ningún tema político, nos hemos ceñido al tema médico. Sería, como te digo, temerario de quién lo asiste sanitariamente tocarle un tema político cuando está en una situación de cuidado.